Estamos grabando aquí con la cámara, que ha mejorado rotundamente con el tal y tatá, con el plastiquito, con el winchel que le coloque. Ya estamos grabando acá. Es el mejor, ¿cierto? Es más oscura, más clara. Es más clara, más oscura. Pero estamos bien, grabando aquí, vamos camino a buscar el auto para poder trabajar el 17, ¿cierto? Se ve más claro, ¿cierto? Que se ve más claro todo. Bueno. Mucho más claro. ¿Ves? Voy pasando para aquí, para acá, para acá. Vamos para aquí. ¿Cierto? Vamos a empezar a bajar nuevamente. Vamos por acá. Gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has dado, de bendición, de poder trabajar, de poder estar con la Ellen ayer. Yo sé que es difícil nuestra vida, pues yo sé que tú tienes una salida para toda nuestra situación. Yo amo a la Ellen. La quiero con todo mi corazón a esta mujer. la quiero respetar siempre, sino cuidarlo, respetarlo, amarlo, que es lo principal. Porque el amor es todo para mí. Sin amor, nada quiero hacer. Nada soy, nada deseo hacer. El amor me llena. El amor es un gozo para mí. El amor me fortalece. El amor nunca deja de ser. El amor es una esperanza. El amor no tiene envidia. El amor. Todo lo espera. Y que ya vamos llegando ya. Vamos llegando. Aquí. Aquí está la auto. ¿Ves? Ahí. Ahí como ven, el auto donde voy a salir la baja de 10. Una bendición. Un gozo. Una alegria. Después laborar. Ahí va. Y esto. ¿Ves? 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 Ya. Gracias.